¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¿Qué es la frase mami? Yo quería saber si soy un lanchero ¿Cómo? Yo soy un lanchero pero de los meros buenos estás hablando con el piquín en el bus de la playa mami ¡Ahhh! Y decirme que lanchero soy un apasionado, soy amoroso yo creo que... ...todo el muestro Bueno si los lancheros somos apasionados y amorosos pero pues depende de con quien juegues ¿Tú ponerme broncedor? ¡En la piel, Ana! ¡Por favor! No hay nadie que me haga bronca No, no, mi piel necesita una buena toscana Y también una buena pantalita no le daría más huevo, ¿verdad? ¡Tú ser muy simpático! ¡Tú ponerme broncedor y yo darte el dinero! ¡Dólar! Lo que no tienes que hacer para ganar se puede la vida ¿Yo qué puedo estar conmigo? Pero primero bronceame Pero por... ¡Ahhh! Tú puedes ganar más dinero sin invitarme a que yo me divierto, ¿eh? ¿Te quieres divertir? Te voy a divertir Ahora le te llevo a dar una vuelta en el chipono de cristal por toda la bahía No ¿Quieres esquira? No ¿Se viste al parachute? No Quiero hacer algo más íntimo Algo que hagamos todos tú y yo, ¿ah? ¡Ahhh! ¿Quieres pescar? ¡Eso yo quiero pescar! ¡No, no, no! ¡No déjame por los aparejos de pesca a la calle! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡Pero, pero ¿qué te lo entiendes? ¡Yo creo que pecar! ¡Portarme mal! ¡Ahhh! ¿Quieres pescar conmigo? ¡Yes! ¡Invítenme a pecar! ¡Órale! ¡Yo te invito a pecar! ¡Sí! ¡De veras! ¡De veras! ¡Pero mañana! ¡Mañana es Virginia! ¡Te llevo a comer carne asada! ¡Si ya te acabo los dos minutos!